¿Qué es el programa Volvió a la Escuela? 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 Acercarse la municipalidad hacia el vecino, que eso me pareció muy interesante, porque hay gente que no se puede acercar y nosotros somos el medio para poder darle información a ellos. Es una herramienta que le estamos acercando a los vecinos, ir casa por casa, ayuda, colabora, a que se puedan estar informados y participar de lo que es el programa Volvió a la Escuela. El programa Volvió a la Escuela llegó a mí en el 2014, por intermedio de una amiga, me pareció una oportunidad muy buena, porque yo había dejado los estudios y eso me impedía poder seguir una carrera más. Así que aproveché la oportunidad y ya estoy cursando el último año y ahora vi la oportunidad de poder ser voluntaria para hacer las encuestas a las personas que también les falta. Yo decidí ser voluntaria porque me pareció lo más lógico ayudar a otros, ya que puede estar en la misma situación que yo, tratar de buscar un trabajo y poder seguir adelante. Me parece lo más lógico que tengamos las posibilidades todos. Hacemos reuniones barriales, en organizaciones, en iglesias, en casas de vecinos y nos acercamos con un grupo de la Subsecretaría de Educación a contarles, a motivarlos, a darles ese empujón que necesitan para poder volver a la escuela. Proponemos que puedan volver, que puedan reinsertarse, pero ya no solo, sino acompañados a través de un promotor educativo que les hace un seguimiento durante todo el año y va con ellos atravesando cada obstáculo que se presenta. Lo más importante de este programa es decirles que no van a estar solos, sino que van a acompañarlos en lo que necesiten. Me anoté por un tema de que yo no pude terminar el colegio en mi tiempo por la necesidad de salir a trabajar. Y el programa, la verdad que me fue bastante útil por el tema de los horarios y la cantidad de días. Es muy bueno el acompañamiento que tenemos de la gente hacia los alumnos. Yo quise abandonar más de una vez y no me dejaron. Se ve el entusiasmo de la gente que quiere retomar sus estudios. No entienden la propuesta al principio cuando los ven a uno, pero cuando nos dejan hablar y explicarle cómo es el proyecto le parece bárbaro y dice por fin llegaron. Y hay muchísima gente que está asombrada, está esperanzada en este proyecto. Y la gente está súper contenta de que el municipio se acerque al vecino y sobre todo darle la posibilidad de estar informados y que pueda retomar los estudios. Y estamos convencidos que el Estado tiene que cambiar de la manera tradicional con la que abordaba muchos de estos temas. Tiene que revisarse, tiene que reinventar, tiene que generar nuevas herramientas para llegar a estos núcleos de pobreza, de violencia que tenemos en muchos lugares de la provincia de Buenos Aires. Nosotros encontramos que este es un buen camino, el cuerpo a cuerpo, el mano a mano, hablar con la familia. Entender por qué cada uno de estos chicos dejó la escuela y que en San Martín y en la Argentina que un chico deje la escuela empiece a hacer algo grave. Necesitamos un Estado que tenga la capacidad de abordar estos temas con otra fuerza, con otro ingenio, con otra creatividad. Y trabajando con mucha dedicación para que realmente el primer día de clase en San Martín las escuelas estén en condiciones y los chicos puedan estar donde tienen que estar. La escuela es el colectivo. Si hay un colectivo que mueve la aguja, si hay un colectivo que transforma, es la escuela. La escuela es el colectivo. Si hay un colectivo que transforma, es la escuela. La escuela es el colectivo. Si hay un colectivo que transforma, es la escuela.